Estamos armando la comilona para la tardecita, a las 2 de la tarde, a ver si se animan a comer. Aquí en Limón se preparó unas papitas cambray de primer nivel. Échenle un ojo. Estas son las papitas cambray con un poco de perejil y poro. Tenemos una colección de pimientos para los gustos vegetarianos. Un poco de espagueti poblano, muy rico y muy sabroso. Estamos esperándolos. Tenemos puré de papa, frijolitos servidos. Todo sazonado, con hierbas del jardín de nadie. Tenemos aquí una hortaliza, estamos rehabilitando el patio de la casa. Echa un vistazo acá, tenemos una discada que está primera. El lacho de limón viene con estas ideas. Un poquito de puerco, un poquito de pollo, de colorines. Ahí está para la raza que se le antoja un poco más la carne. Una crema de elote. Una crema de elote tradicional. Y para los que prefieren puras verduras, a ver si se animan con esto, mira. Ahí está el trapito. Tenemos unas verduritas horneadas. Un estilo de ratatouille mexicano, ¿ves? Calabacini, tomate, un poquito de cebolla morada. Todo al horno, bien sazonado. Cáiganle, ¿qué les parece? Está bonito el día, está a gusto. Vengan a comer, buena música. Está sabroso. Está sabroso. ¿Vale? ¡Vamos! ¡Gracias!